La visión apostólica, quiere decir que el Papa nos confiere en su nombre para que nosotros lo déjamos, como si el Papa te lo hubiera dado, si te lo diera a la ropa. El Señor Todopoderoso, Padre de nuestro... Que nuestro buen Dios pueda perseverar con su nombre en constante acción de gracias, porque es Cristo nuestro Señor. No te bendiga, no te bendiga, no te bendiga. Venga el Esposo juntamente con usted. El Señor Dios Todopoderoso que nos ha dado la vida a tu venida para venir a ese Padre de Santiago, para que con su esposa sean los primeros que de obra y palabra en el Señor de la vida, de su Hijo, de Jesucristo, nuestro Señor. Si hubiéramos estado casados, le daba la bendición todo. Sí, que por todo. Venga para acá lo valiente. Ustedes van a decirse de ser casados. Sí, no lo canso. Con amigos, como ustedes, como nosotros. Sí, no lo canso. Sí, no lo canso. Es que yo estoy casando. Una vez que... Dije, ustedes son novios. No, Padre, nunca lo vamos a hacer. Dos veces después... Ah, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. No. Sí, no. Sí. Bendiga a los padres que sean siempre y todas las partes y en el contigo de su cuerpo. Les conceda a los hermanos de su paz. Jesucristo, nuestro Señor. Amén.